muy buenas todos plantitas mías que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 este grandioso juego que bueno me tiene super viciado miren tengo 366 diamantes que he ido juntando pues en estos días y muchos de ustedes me han estado diciendo makoto cuál planta te vas a comprar ahora con diamantes bueno me voy a comprar con diamantes yo creo que ya lo estarán viendo en el título porque bueno pues supongo que lo pondré en el título me voy a comprar la violeta reductora porque creo que nos va a servir un montón la violeta reductora hace que los zombies sean mucho más débiles e incluso hace que los zombies grandotes los zombies stains o como se llamen creo que si se llaman así no los zombies stains bueno se reducen y los podemos matar mucho más fácil así que bueno de hecho pues vamos allá vamos a comprarla a ver dónde están dónde están las plantas porque siempre me mueven aquí las cosas no creo que no me mueven nada soy yo el que no sé dónde están las plantas aquí aquí tenemos la filamenta que también me la voy a comprar dentro de nada y también se las voy a mostrar en un vídeo y bueno después me compraría el florecimiento dorado es que estoy a tope en este juego tengo un montón de cosas por hacer de comprar y de hecho por aquí tenemos el lapizona flor también me lo han recomendado bastante últimamente porque al comienzo como que no me lo recomendaban mucho y me decían no esa planta no pero ahorita ya van varios que me dicen que lapizona flor es buena también el jalapeño creo que también lo quiero comprar la uracol macoto cómprate tres plantas de una buena vez no 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 aquí una planta por vídeo y en este caso se viene la violeta reductora miren esta plantita que está súper bonita pues nos las llevamos a casita no estas plantitas estas violetas reductoras están súper tiernas ahí está está como asomando el ojito ya vieron pero es bastante buena gracias por la compra no gracias por comprar violeta reductora las plantas compradas con joyas no se comparten con todos los perfiles no sé qué significa esto de todos los perfiles porque la otra vez intenté pues ver eso para crearme otra cuenta o algo así y no 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 podía clicar otro espacio o sea que solamente puedo jugar con mi cuenta principal así que no entiendo qué es eso ustedes déjenmelo aquí abajo en los comentarios y pueden crearse otra cuenta aquí de plantas contra zombies en el mismo dispositivo jugar pues con dos cuentas al mismo tiempo no porque serviría muy bien simplemente como para practicar no pero en este caso no nos hace falta práctica porque así venimos con todo de hecho qué niveles nos vamos a pasar hoy a ver tenemos por aquí mares piratas creo que si vamos a ir avanzando por orden y ya voy en el nivel número 15 de mares piratas o sea que ahorita nos van a tocar niveles complicados pero venimos preparados venimos vengo con todo vengo a tope venga nivel 16 y bueno por aquí en este nivel vamos a probar a la violeta reductora a ver qué tan buena es que ya les digo yo ya les digo yo que es una planta muy muy buena bastante útil pues para hacer estrategias así que bueno vamos a poner por aquí la nuez simplemente para defendernos tenemos por aquí que defender una zona eso no me gusta nada defender la zona y pues vamos a utilizar por aquí digamos no sé el lanzacardos mi lanzaguisantes de fuego hace mucho que no ocupo mi lanzaguisantes de fuego y ya se siente triste también vamos a poner por aquí el honguito este que nos da soles y pues creo que ya no a la pincho hierba sí 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 la pincho hierba es muy útil por aquí así que a por ellos venga porque estos tipos vienen en barriles y tenemos que defender esta zona así que bueno por aquí comenzamos poniendo los solecitos igual y más hacía falta igual y más hacía falta pues también poner este papapums pero bueno no se puede todo en esta vida las papapums a ver por aquí ya vienen los zombies esto no me gusta están llegando muy rápido pero bueno le ponemos por aquí una nuez y listo de hecho por aquí salen niños verdad los niños los zombies niños los que son unos zombies pequeñitos que muerden un montón esos zombies me los cargo con la violeta reductora eh por si no lo sabían a ver voy a poner esto por aquí y ya está voy a poner otra nuez bueno bueno estamos intratables eh aquí tenemos que defender esta zona para que no nos destrocen a nuestros frijoles que justamente nos los ponen pero hasta adelante estos frijoles madre mía ahora vamos a poner otra pincho hierba y ya estamos listos ya tenemos la violeta reductora lista para cuando lleguen los niños eh los niños son el futuro hay que detenerlos bueno vamos a poner más defensas por aquí porque se nos pueden colar los zombies y bueno eso no lo queremos verdad igual y creo que la tenía que haber puesto atrás eh esta planta bueno no importa el caso es que las voy a poner pues por aquí y deberíamos de poner más defensas no lo sé no lo sé Rick voy a poner el lanzaguisantes de fuego lanzaguisantes de fuego hace mucho que no hace su labor por aquí como que está descansando está de vacaciones y hoy queremos que trabaje a ver tenemos que poner más cosas bueno que pasa con los solecitos que no me los dan como que hoy estamos muy pobres o que ahí está perfecto tenemos otro lanzaguisantes de fuego por aquí y yo creo que por el medio voy a poner los lanzaguisantes eléctricos a ver ya vienen por aquí estas cosas los barriles traen niños dentro eh por si no lo sabían eh ahorita se va a explotar esto ahí está explotó bueno voy a poner otra pincho hierba ahí está aquí también va a explotar esta cosa tengo que poner pues más lanzaguisantes de fuego uff se nos está complicando eh pero miren llega la violeta reductora y los reduce a nada ahí está inclusive los niños bueno se hicieron pues nada se hicieron cachitos bueno llegó otro niño de dónde salió este niño hay que tener cuidado porque llega llega y nos destroza madre mía Willy a ver otra violeta reductora por aquí ahí está los hacemos puré no bueno 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 qué pasa aquí no puedo no puedo no tengo suficiente sol o si a ver ya voy a poner por aquí lanzaguisantes eléctrico y con esto va a ser más que suficiente no lanzaguisantes eléctrico por aquí y ya estaría por favor niño no te comas mi nuez es que vienen hambrientos estos niños no les dan de comer en su casa o qué pasa a ver voy a poner otro otra otra de estas cosas ahí está no 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 tengo defensas es que soy tonto o si qué está pasando aquí no sé pero estamos destrozando estamos destrozando todo bueno qué chetada qué chetada a ver no sé ni qué pasó o sea se comieron la nuez y no pudieron pasar al frijol estoy en shock gente aquí el lanzaguisantes eléctrico hizo la partida completamente él solo se cargó como a cinco zombies pero como si fueran nada los incineró y de hecho pues no estoy seguro si los zombies tocando la línea amarilla pues ya me daban la misión como perdida o se tenían que comer el frijol no porque bueno de todas maneras el frijol iba a aguantar un golpecito porque hace saltar a los zombies así que bueno nos fue súper bien esta misión estuvo genial y la violeta reductora pues también sirve contra los barriles porque los explota así que bueno es genial eso también lo aprendimos hoy bueno pues venga siguiente nivel y bueno gente nivel número 17 de los mares piratas me dice acaba con 20 zombies en 30 segundos bueno esto es un reto esto es un desafío 20 zombies en 30 segundos lo podremos lograr yo creo que sí con nuestro poderoso lanzaguisantes eléctrico los hacemos polvo no la verdad es que creo que no como voy a eliminar a 30 zombies en tan poquito tiempo pues no lo sé a ver vamos a intentarlo pues con todo no a ver con mi lanzaguisantes eléctrico con la violeta reductora pues simplemente para los niños hacerlos desaparecer y porque la estamos probando es su vídeo de la planta reductora de la violeta reductora como se llame bueno tenemos por aquí también la guayalaba que nos puede servir bastante bien ya vi que la violeta reductora nos sirve contra los barriles así que creo que no nos va a hacer falta traer la pincho hierba o sí bueno no sé a ver vamos a poner por aquí también la nuez que siempre nos sirve de defensa aunque ahorita deberíamos de ir al ataque más que defensa tenemos que ir con todo bueno pues no sé qué otra cosa poner gente no sé qué otra cosa poner igual y el lanzaguisantes de fuego otra vez nos serviría porque con un nutriente destruye toda la línea eh así que podría ser buena opción aquí nos hace falta pues una peta cereza o algo así algo que explote en área pero creo que la peta cereza justamente nos la dan en este mundo no en los mares pirata así que bueno pues va a tardar todavía en que nos la den y qué otra cosa podríamos poner creo que no lo vamos a conseguir gente obviamente nos hacía falta el honguito para que nos dé sol la seta solar y por aquí vamos a poner esto por si las dudas a por ellos a ver voy a ir a tope con los lanzaguisantes eléctricos los lanzaguisantes eléctricos nos deben de servir para todo y a ver decía que en cuánto tiempo pues no lo sé eh a ver bueno creo que aquí no cuenta el tiempo hasta que los zombies llegan ni idea bueno a ver ahí vienen los zombies eh ahí vienen ahí vienen ahí vienen a ver vamos a poner por aquí una defensa para que ellos no pasen vamos a poner por aquí más honguitos pongo esta cosa bueno pues yo entendía la misión un poquito distinta eh no sé de qué va la misión entonces porque se me hacía muy poquito tiempo eh de hecho se me hacía muy poquito tiempo así que bueno a ver ahí está nos acabamos de cargar uno un zombie un zombie menos y pues creo que deberíamos de empezar a poner lanzaguisantes a tope tanta defensa nunca es bueno siempre hay que ir a atacar hay que ir a destrozar a ver ahí está este también se va a morir como si no fuera nada vamos a poner lanzaguisantes eléctrico por aquí para defender la línea que bueno no tenemos nueces porque bueno por aquí tenemos una nuez y también una pincho hierba así que está defendido a ver se viene necesitamos más lanzaguisantes eléctricos bueno a ver ponemos este por aquí para que ayude un poquito en serio no entendí la misión eh no entendí cómo iba la misión a ver este tipo ya llegó este tipo cree que llega pero no puede a ver por aquí tenemos otra de estas cosas debería de utilizar más la la violeta reductora pues es su video pero bueno ahorita que se nos junten muchos eh ahorita que se nos junten muchos la voy a utilizar pero por ahorita vamos bien vamos súper sobrados a ver vamos a poner otra nuez por aquí y se viene lanzaguisantes eléctrico lanzaguisantes eléctrico a la una a las dos ¿dónde estás lanzaguisantes por favor? denme soles denme soles no me dan nada estas plantas como que no producen bien o qué pasa a ver ahí está bueno pues creo que lo vamos a conseguir de todas maneras esta misión se me hizo muy extraña no entendí lo que se tenía que hacer pero bueno a ver violeta reductora ahora sí ahora sí violeta reductora por aquí miren cómo destrozamos a todos eso ahí está ya vieron bueno qué destrozos hicimos ya hicimos aquí un destrozo increíble estos zombies bueno pues creo que ya completamos la misión gente como pueden ver ya hemos completado esto bueno y solamente queda aquí el niño el niño que nos está aquí disparando bueno pues ese niño se va a ir a su casa más rápido que que nada ¿no? pues no parece ser que ese niño aguanta bueno ese niño no tiene nada de tino a ver ahí está de hecho miren tenemos todos los nutrientes a ver ahí está vamos a explotarlos a todos listo ¿no? pues sí por favor que vamos a estar aquí tomándolo con calma a ver este viejo nunca lo había visto bueno 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 ese viejito pues se fue a su casa esta misión estuvo genial estuvo súper fácil a ver ahí está es que se los dije es súper fácil con la violeta reductora y con el lanzaguisantes eléctrico que bueno la violeta reductora nos sirvió bastante bien para esa oleada que venían un montón y pues ya está nos sirvió nos sirvió bastante y bueno pues ganamos unas cuantas moneditas terminamos una misión que decía derrota a los zombies básicos de mares piratas y pues nos llevamos una piñata una piñata gratis a ver ahí está nos falta un nivel para desbloquear otra planta bueno es que estamos a tope estamos con todo y bueno siguiente nivel y bueno gente nivel número 18 día 18 dice sobrevive al ataque zombie con las plantas que te dan esto se nos puede complicar porque pues yo estoy acostumbrado aquí a mi lanzaguisantes eléctrico con el destrozamos un montón pero no me lo van a dar ¿verdad? pues no me dan plantas súper feas me dan lanzaguisantes de estos que están malhumorados y también bueno la pincho hierba nos sirve la nuez normalita bueno está bastante bien es una defensa básica pero contundente así que bueno vamos a ir poniendo por aquí una nuez simplemente para defendernos y vamos a poner la pincho hierba ahí está no tenemos soles o sea generador de soles no tenemos madre mía Willy eso si no me lo podía imaginar no tenemos generador de soles a ver vamos a poner por aquí pues otra nuez quisiera poner pero esta nuez tarda mucho a ver nos quedamos con esto ahí está la nuez ahí está la pincho hierba que esta creo que sería una muy buena defensa aquí en mares piratas y bueno pues ya lo demás son cosas así del destino a ver voy a poner por aquí uff las gotitas no sé si ponerlas las gotitas las pondría por aquí por si las dudas y bueno vamos a empezar a poner estas cosas porque destrozan ahí está no voy a poner el otro lanzaguisantes que cuesta 100 porque para qué a ver no nos hace falta por aquí vamos a poner esto vamos a poner defensas de hecho para qué puse la nuez adelante de la gotita no lo sé bueno son cosas que yo pienso y hago porque soy tonto a ver a ver tenemos un lanzaguisantes pero no que este no lo queremos queremos el guapo el de 175 el de 175 nos va a servir mucho mejor a ver voy a seguir poniendo gotitas aunque ponga nueces por delante a lo mejor nos sirven de algo a ver ahí está de hecho pues este uff necesitamos más soles necesitamos más soles gente no no tengo más soles no tengo más bueno pues voy a tener que poner por lo menos esta cosa porque estoy viendo que no nos va a servir de nada a ver pues lanzaguisantes normales lanzaguisantes normalitos también pueden también pueden por aquí contra los enemigos es que en serio nos faltó un generador de soles como quieren que haga esto madre mía me están timando a ver vamos a poner más lanzaguisantes y también pues otra nuez nos hace falta a ver también vamos a poner por aquí pues esto para que el niño se congele y no nos muerda la nuez por aquí ponemos otra y nos hacen falta pincho hierbas delante de la nuez nos hacen falta tantas cosas en esta vida bueno nos hacen falta soles eso es lo que nos hace falta madre mía a ver está complicado pero no imposible está complicadote pero lo podemos conseguir de hecho voy a ahorrar voy a ahorrar para la siguiente planta por favor dame 25 más necesito 25 más y destrozo hago un destrozo increíble por aquí a ver por favor perfecto ya tengo ya tengo para esta planta y aquí vamos a destrozar con esto destrozamos aquí con esto otro y ya estaría porque creían estos niños que se iban a poder pasar de listos estos niños por favor me los desayuno con patatas ahí está bueno pues igual no estuvo tan difícil esto vamos a poner pues por aquí otro de estos no puede ser ya se comieron mi nuez estos si están super chetados pues mira adiós a su casa y perfecto nos acabamos de cargar el cañón también ahora vamos a poner otra nuez por aquí porque los niños están a tope los niños pueden con todo a ver tenemos un cañón ahí y también me lo voy a cargar ahí está cañón fuera cañón listo bueno pues nos hace falta un lanzaguisantes eléctrico y esto sería mucho más divertido la verdad hasta siento como que es distinto el juego cuando no juego con mis plantas que me gustan pero de todas maneras está genial a ver vamos a poner por aquí una gotita de estas y lo estamos haciendo super genial no puede ser ya vienen más niños más niños con cañones bueno 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 pues esto se nos puede complicar esto se nos puede ir muchísimo de las manos a ver ahí están tenemos que poner más pincho hierbas a ver un hielito ahora le digo hielo un hielito bueno una gotita o lechuga iceberg para los amigos a ver bueno nos hacen falta soles a ver pero por favor por favor no te quieras pasar de listo ese zombie ya creía que iba a llegar a ver los niños también no son muy listos que digamos a ver un poquito aquí de sol de hecho no sé para qué puse ahí la pincho hierba si creo que ya no llegan por ahí niños pero da igual ahí están y ya ganamos no miren bueno qué crack somos defendimos aquí los mares piratas en el día número 18 que se quería poner complicado porque bueno teníamos plantas básicas y de todas maneras lo conseguimos y también desbloqueamos una nueva planta que sería pues esta la pincho roca que vendría siendo como la mejora de la pincho hierba supongo y dice rompe tres objetos rodantes hiere a los zombies que osen pisarla si esta es una mejora la pincho hierba solamente destruye un objeto rodante y esta puede con tres así que bueno nos va a servir mucho más esta planta y pues no sé si este video ya haya quedado muy largo o muy corto pero bueno yo creo que ya hasta aquí estaría muy bien este video espero que les haya gustado probamos a la violeta reductora la compré y la verdad creo que es una compra bastante buena yo se las recomiendo mucho porque pues la verdad si sirve sirve prácticamente para todo o sea te sirve inclusive contra los zombies grandotes los haces pequeñitos y los destrozas mucho más fáciles así que bueno espero que les haya gustado mucho este video ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad se los agradezco un montón y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao chau chau chau